Llegó la magia de la Navidad, y para compartirlo en familia, no hay nada más delicioso que hacerlo con Panetón Fortaleza. Ingredientes cuidadosamente seleccionados, abundantes pasas y frutas confitadas. Panetón Fortaleza, suave y delicioso. Navidad es compartir. Comparte tú también con Panetón Fortaleza, en cada Navidad, llevando alegría a tu mesa. Pide Panetón Fortaleza en supermercados y bodegas.